Recogimos otras declaraciones en el Congreso de la República, por ejemplo de Vivian Olivos de la bancada Fujimorista y ella estaba contenta con que Patricia Juárez iba a representarlos y que podía superar en su opinión fácilmente lo hecho por Alejandro Soto frente a la presidencia del Congreso debido a que el parlamentario de APP ha dejado la valla muy baja. Ojo, esto lo declaró antes, antes de conocerse este audio que se ha compartido en El Foco. Señora Patricia Juárez. Tiene los cargaminos, pero para la presidenta podría ser. Yo creo que sí, ¿por qué no? A mí nadie me podría decir que ella es menos que Soto o sí. Definitivamente es una mujer intachable, es una mujer que ha defendido la Constitución, es una mujer que no ha estado metida en escándalos, que siempre ha dado declaraciones y aparte pues que es mujer. Yo creo que Alejandro Soto ha dejado una valla fácil para que alguien pueda superarlo y eso es por el bien del país. Alejandro Soto no estoy... Nunca dio una declaración clara a ustedes que son los medios de comunicación, a la ciudadanía sobre todo de los diferentes cuestionamientos. Gracias.